¡Suscríbete al canal! Buenas noches amigos de YouTube, les habla Cosme, hoy les traigo mi reseña cósmica del SmackDown del 15 de septiembre de 2023. El show comenzaba con el regreso de Pat McAfee, regreso que a mí en particular no me genera nada. Si no regresa con el tema Seven Nation Army no lo quieren en el ring, aunque solo por él vino a hablar en el micrófono, todo tranqui hasta que lo interrumpe Austin Theory, rivales de Resumenia 38. Se tiran un poco de bardo al estilo yankee que solo ellos entienden y les gusta, uno creyéndose mejor que el otro hasta que Pat McAfee decía que este no es el show de Austin Theory ni tampoco es el show de Pat McAfee. Es el show de la gente, el show del pueblo y con esa frase volvía justamente el campeón del pueblo D-Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda forma de rellenar el video con el regreso de D-Rock, pero suficiente! Si bien fue una total sorpresa el regreso de D-Rock, si me lo pongo a pensar, si Pat McAfee volvía también podía regresar a D-Rock, porque ambos temprano en el día estaban en el show de Pat McAfee, pero en ese momento uno no se le olvida esas cosas que también mencioné en el último video que subí que se llamaba Cosme Ring Cycle Report. Un espacio sobre noticias nuevo en el canal, les dejo el video en una tarjeta por si quieren ir a verlo, pero volviendo al show de SmackDown, tanto la gente como el internet como Austin Theory se quedaron opas ante el regreso de D-Rock, que le decía hacer alerta a Austin Theory con el clásico, Austin Theory quería invitarlo, pero el público la buchaba a nomás empezar, y hacían una tremenda ovación cuando D-Rock se disponía a hablar, pero a Austin Theory le interrumpe diciendo, Frase icónica de la roca, un irrespetuoso este Austin Theory, y la roca no ha sido a quedar atrás, y alentaba al público primero con la frase de su amigo Stone Cold Steve Austin, si quieren que le rompa el orto a este pendejo, denme un hell yeah, y el público decía hell yeah, luego decía este lado de la arena va a decir tú eres, y este otro lado de la arena va a decir un pendejo. Y toda la arena gritando tú eres un pendejo, tú eres un pendejo, tú eres un pendejo. Bueno, en realidad decían you're an asshole, Uff, igual Austin Theory se hinchó las bolas, lo que hablaba D-Rock, así que empezaron los putazos, pero le salió el tiro por aculat, porque pues o sea es la roca, y para la roca Austin Theory no es nada, así que D-Rock destruyó a Austin Theory, y para rematar le aplica el codazo del pueblo, esa parte siempre me genera algo, menos cuando alguien más le aplica, ¿por qué digo esto? Porque enseguida Pat McAfee también iba a aplicar un codazo del pueblo, pero medio que chafa, igual lo hizo con permiso de la roca, y Austin Theory lo vendió medio que chistoso, un gran inicio para este show que se fue abajo al instante, porque luego teníamos la lucha de AJ Styles vs Finn Balor, y digo bien abajo porque la transición fue del tema de la roca al tema del Jusman Day, que está chido dentro de todo, pero sabemos que es el Jusman Day, y uno dice, no puta esto, no, no, no quiero ver esta lucha, a pesar de que es AJ Styles, pero mira que lo porquerías que son esos del Jusman Day, que hacen que una lucha de AJ Styles sea insoportable de ver, porque sabes que tarde o temprano o Dominic o Damian se van a meter, y todo lo que toca al Jusman Day se echa a perder, porque sabía que AJ Styles iba a perder, y así pasó, Finn Balor se lleva la victoria con interferencia de Dominic Mysterio, de Damian Priest, y un poco de ayuda de Jimmy Uso, con toda esa distracción, Finn Balor le aplica un paquetito a AJ Styles, y se lleva la victoria de este combate olvidable completamente, y quizás el Finn Balor vs. AJ Styles más olvidable, más aburrido y más irrelevante que hubo, que creo que no dieron ni una lucha buena a estos dos, así como para rememorarse, ¿no? Luego de esa lucha en backstage, estaban ahí Pat McAfee y The Rock despidiéndose, pero antes de irse The Rock, se le pone enfrente a John Cena, rememorando aquella rivalidad que tuvieron por 2012-2013, y se despiden con un abrazo a estos dos que pertenecen ya a Hollywood, y dejan a muchos esperando la tercera parte de ese John Cena vs. The Rock. Ahora se presentaba el Latin War Orden de nuevo para decir mirar a Rey Mysterio es campeón de los Estados Unidos, y la señal de respeto de parte de Santos Escobar hacia Rey Mysterio, para este punto en el que están todo el rato diciendo mirar a Rey Mysterio nuevo, campeón de los Estados Unidos, que ya no se le podría decir nuevo, pero bueno, es más divertido pensar otras cosas medio turbias, a prestarle atención o a hacer que te interese el Latin War Orden, esa facción solo funciona cuando Bad Bunny está presente como el líder. Para ese show solamente Santos Escobar iba a decir que somos familia, y que hacen las familias, pues pelean por los terrenos, pero aquí no hay terrenos, solo hay títulos, y Santos Escobar le pidió una oportunidad titular a Rey Mysterio, y Rey Mysterio aceptó con todo el orgullo metido, y después se hacían presente Bobby Lashley y los Street Profits, porque tenían pactada una lucha contra el Latin War Orden, o bueno, no sé si ya estaba pactada, pero creo que aparecieron y Cruz del Toro y Joaquin White dijeron vamos a luchar, ¿por qué no? Y teníamos esta lucha totalmente inservible, no duró mucho, así que no sirvió para nada, literalmente no se vio nada porque la lucha empezó en comerciales, y para cuando SmackDown volvió al aire, dos o tres movidas mostraron, y los Street Profits se llevaron la victoria, una victoria dominante por lo que se vio en cámara, y porque apenas terminó la lucha, y seguían golpeando al Latin War Orden, hasta Rey Mysterio y Santos Escobar terminaron atacados en medio del ring, mientras esta alianza de los Street Profits, Bobby Lashley se retiraba de la arena. Siguiente lucha de la noche, LA Knight vs. El Miz, su revancha de Payback, lucha en la cual John Cena estaba de referee especial, menciono esto solo porque como no hice el video del pay-per-view, se me pasó así nada más, y de por sí esa lucha no llamaba tanto la atención, así que esta revancha en SmackDown menos, pero igual ambos se esforzaron por dar una buena lucha, le dieron su espacio, también ellos los de SmackDown a esta lucha, porque había también un video promocional, mostraron las entradas en cámara y todo, hasta se sentía que el público se metió en el combate, pero no deja de ser una de esas luchas de un show semanal buenas, que uno le gusta en el momento, pero luego no las vuelve a ver, y hay que decirlo, es una lucha que hace rato no veía o no sentía al Miz de esa forma, con una energía que me gusta, quitándose un poco el apodo de luchador de estilo suave por momentos, pero igual no iba a ser suficiente, ya que LA Knight no se iba a quedar atrás, y se iba a llevar la victoria, que ya para el final parecía una victoria fácil también para LA Knight, y para alentar más al público, iba a tomar el micrófono, e iba a mencionar que quiere oro, quiere un título, y que no le importa quién sea el campeón, ya sea Rey Mysterio, sea Gunter, sea Seth Rollins y su título de consuelo, o sea el mismísimo Roman Reigns, y la gente se volvía loca con esas animaciones de LA Knight, para mí esta lucha aprueba, así que la siguiente lucha iba a ser Asuka, enfrentándose a Bayley, acompañada de Dakota Kai, empezaba la lucha nomás, y a pesar de que yo quise, me esforcé y me propuse disfrutar de esta lucha, no pude, no me gustó, no me entretuvo, la veía medio trucha, tanto los momentos de Bayley, como los momentos de Asuka, lo extendieron lo más que pudieron, eso sí, pero al pedo, porque ya no quería ver la lucha, pero como suelo decir, si a ti te gustó, está bien, pero a mí, a mí no me gustó, no me convenció ni siquiera cuando apareció Shotzi, que no hizo nada, solo le sacó un susto a Bayley, para asomar la ring, y que Asuka con un paquetito, se lleve la victoria, no la arrebató, ni la pegó, solo un reversal, y terminaba con Asuka y Shotzi, dándose un saludo de puños, y hasta ahí, terminó lo que fue la última lucha de la noche, porque para terminar este show, íbamos a tener una edición especial, del Grayson Waller Effect, con un invitado igual de especial, que iba a ser John Cena, cuando un segmento, cierra un show, suelen dar muchos giros de tuerca al asunto, y este no iba a ser la excepción, empezaba bien, con una muy buena presentación, de parte de Grayson Waller, a John Cena, reconociendo sus logros, en WWE, como en Hollywood, y ya se hizo canon aquí, en WWE, decirle Goat a John Cena, The Greatest of All Time, como Messi, y charlan un poco ahí, John Cena y Grayson Waller, de lo pasado en Payback, y Grayson Waller, dice que John Cena, no quiere luchar más, cosa que no es cierta, porque John ya luchó en la India, luego le mencionaba, lo de la lucha en WrestleMania, donde su compa, Austin, lo venció, y John Cena, empezó a quitarse la polera, indicando que quería luchar, o hacer quilombo, o así, hasta que se presentaba, Jimmy Uso, para encarar a John Cena, y decirle, que nadie lo quiere aquí, cosa que molestó a John, y antes de que empiece el quilombo, aparece Solo Zikua, junto a Paul Heyman, y este también, se encara con John Cena, mientras que el primo Jimmy, le decía, ahora que vas a hacer John Cena, eh, eh, que vas a hacer, somos dos contra uno, pero lo decía, de una forma tan insoportable, y tan molesta, que hasta el propio Solo Zikua, se hinchó las bolas, así que con una mirada, John Cena le dijo a Solo, dale, 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 y estaba Solo Zikua, a punto de darle el punzón, Samona a Jimmy, pero era una mague, era bait, y le da una super gig, a John Cena, y lo golpeaba ahí, entre los dos, a John Cena, hasta que A.S.T.S. llega al rescate, y la cosa se pone pareja, sacan a Solo, patadas de A.S.T.S. para Jimmy, y John Cena le hace, su clásico, You Can't See Me A Jimmy, La nota de este SmackDown 15 de Septiembre de 2023, es un 3, un 3, únicamente por el hecho de decir, che mira, tuvimos a La Roca y a John Cena, en un mismo show, porque eso fue lo único bueno que tuvimos, el inicio y el final, el inicio con La Roca, y su segmento con Austin Theory, y al final, el segmento de Grayson Waller Effect, con John Cena, tal vez ahí entra un poco, lo de la lucha de El Ignite y el Miz, pero luego la lucha de Belly, no la veas, la lucha de Latin World Order, no la veas, la lucha de los Sir Profits, no la veas, tampoco vi yo una mención, alguna de TKO, de UFC, ni nada relacionado al tema de la fusión de WWE, no hay cambios hasta ahora, así que nota final para este SmackDown, un 3. Muchas gracias por ver este video hasta acá, si les gustó, dejen su like, comenten aquí abajo su opinión, compartan este video, así llegamos a más gente, síganme en mis redes, tanto en Twitter, tanto en Instagram, y tanto en TikTok, y tanto en Facebook, suscríbanse a este canal, que va a haber más videos, y nos estaremos viendo hasta la próxima, en un nuevo video. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!